Vamos a leer en el capítulo 26 de según San Mateo, gloria a Dios, capítulo 26 del Evangelio de Mateo y vamos a leer dos versículos, el 40 y el 41. Ahí esos dos versículos vamos a leer para después vamos a pedirle al Señor que con su misericordia nos dé de esta su palabra. Dice así que lo tenemos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oramos al Señor, Padre y buen Dios que estás en los cielos. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, esta oportunidad maravillosa que tú nos permites, Señor, de estar reunidos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ates nuestros corazones, que ates, Señor, nuestra mente a obediencia de tu palabra, que cada una de las cosas que se diga, Señor, venga a hacer para nosotros, Señor mío, un aliciente que pueda ayudarnos, que pueda llevarnos, que pueda llenarnos de tal manera, Señor, que podamos hacer conforme a tu voluntad en medio de nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, y pon, oh Dios mío, en ellos la obediencia y la forma de atención para tu palabra. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén. A de lucha. ¿Podemos vencer la carne? Ese será nuestro pensamiento ahora. ¿Podemos vencer la carne? Pero cabe la pregunta, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es el elemento más débil del ser humano. Amén. La parte más débil que nosotros tenemos. Es el estado degenerado del hombre. Esa es la carne. Y es uno de los problemas más serios que hay en a nivel humano. Es la parte, hermano, que ha sido asediada en las personas. Porque la inclinación que hay en nosotros, hermano, es tan grande, tan enorme como la palabra del Señor lo dice en el libro de los principios, allá por el capítulo 6 del libro de Génesis, donde dice claramente que el corazón del hombre es inclinado totalmente al mal. Por lo tanto, en ningún ser humano podemos encontrar nosotros cosas buenas. Por muy bueno que parezca, por muy decente que parezca, por muy honrado que parezca, hermano, siempre en el ser humano hay cosas que le asedian de tal manera que lo hacen fracasar, que lo hacen caer en errores garrafales, en errores tremendos, que luego el hombre llega a decir... Como de la misma manera dijo Adán en aquel entonces, la mujer que me diste fue la que me dio de comer. Y eso es lo que la mayoría de nosotros, los seres humanos, parece que tenemos en nuestros labios. Nunca, 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 nunca el hombre aceptará por su propia iniciativa el error cometido. Siempre buscará un pretexto, siempre buscará a alguien a quien señalar, siempre buscará a alguien más que tenga la culpa, pero nosotros nunca somos culpables. Esa es la parte más terrible del ser humano. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, yo quiero que usted lo busque en esta tarde, capítulo 7 de Romanos, ahí podemos encontrar una palabra que el apóstol Pablo nos dice, capítulo 7 de Romanos, y en su versículo 5 nos dice esta parte muy preciosa. Mientras estábamos en la carne, dice aquí, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así que, la carne es el estado, hermano, o fuente de maldad y de pecado que hay en nosotros. Y nosotros los que estamos dentro de una iglesia cristiana, no estamos, hermano, exigidos de esa posición. Aquí dice el apóstol Pablo muy claramente en su verso 5 de Romanos 7, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, roban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, cualquiera podría mencionar aquí y decir que nosotros antes, como estábamos en la carne, por eso actuamos en la carne. Pero déjeme decirle que aún estando nosotros dentro de la iglesia, en muchas ocasiones actuamos en la carne. Porque el problema de la carne, hermano, no será quitado de nosotros hasta que Cristo venga. Y ese problema estará en nuestra vida de una forma constante. Por eso es que usted se enoga. Por eso es que usted pelea con la vecina. Por eso es que usted a veces le dan ganas de insultar a las personas cuando le dicen algo. Por eso es que usted dice a esa hermana, yo ya no lo puedo ver más. Porque todavía en nosotros existe la posición de la carne. Pero la pregunta es, ¿podemos vencer la carne? ¿Podemos vencer la carne? A pesar de que ella está en nosotros y en una forma constante nos exige cosas que hagamos. Porque ese es el problema que nosotros tenemos. Y hemos venido luchando con ello desde el momento en que usted levantó la mano y dice, yo acepto a Cristo como mi único y personal salvador. Y entonces todo vuelve a cambiar en su vida y a todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Claro que sí. Pero eso no le quita a usted y a mí el problema de la carne. Eso siempre existirá en nosotros. Por lo tanto, el mayor problema de nosotros es esa parte débil que hay en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dijo estas expresiones. Antiguamente, según la historia romana, cuando mataban a alguien, alguien que lo mataba, ¿verdad? La persona, el asesino. Que lo mataba de una manera deliberada, en una forma así, con toda alevosía. Entonces lo que hacían los gobernantes de esa época era que aliataban el cuerpo al individuo de la parte trasera. Y lo iban a soltar al desierto y ahí lo dejaban, que anduviera cargando el muerto encima de él. Imagínese la dentina que cargaba, ¿verdad? Y ahí lo andaban cargando. Ese era el castigo para aquel que asesinaba a alguien. De esa manera. Entonces Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? O sea que ese cuerpo de muerte lo andamos cargando, ¿verdad? A Cucuche, ahí lo cargamos. Ahí lo andamos llevando para arriba y para abajo. No importa a dónde vayamos, ahí va el cuerpo de muerte. Ahí va el cuerpo de muerte. El hermano ve a una muchacha que se sube al bus, ¿verdad? Y ya casi enseñando todo y se le pega los ojos. El cuerpo de muerte. Ahí va encima. Alguien se lo pasa llevando y le dice, solo porque soy monstruelito. Cuerpo de muerte, ahí lo andamos cargando. Pero el apóstol Pablo dice que doy gracias a Dios, dice él, por Jesucristo. Porque él es el que le libra de este cuerpo de muerte. Gloria a Dios. Entonces, significa que sí, sí, vamos por un camino correcto para poder vencer la carne. Usted y yo no podemos vencerla por nosotros mismos. No, no. Usted puede esforzarse todo lo que quiera. Usted puede hacer todo lo que quiera. Puede meterse incluso hasta de monje y de monje si quiere. Pero eso no lo librará del cuerpo de muerte. El único que puede librarnos del cuerpo de muerte se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Porque él fue el que murió en la cruz del Calvario y dice que él llevó nuestras iniquidades. Llevó nuestras imperfecciones. Llevó todas las cosas que nosotros tenemos defectuosas. Él las calcó en la cruz. Y si nosotros creemos en él, entonces la Biblia dice claramente que él nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Entonces, ¿podríamos vencer la carne? Amén. Con la ayuda de Dios. ¿Podríamos vencer la carne? Porque, hermano, el deseo que hay en nuestros ojos es tremendo. ¿Cree usted o no? En el primer libro de Juan o la carta de Juan. Leámoslo, por favor. En el capítulo 2, verso 16. Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2, verso 16. Es uno de los problemas tremendos, hermano, que hay en nosotros. Cuando nosotros hablamos de cosas pecaminosas, siempre le tiramos los rayazos a los que no son cristianos. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que ellos están muertos. Amén. Están muertos, dice la Biblia. Muertos. 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 ¿Quiénes tienen entonces deseos de la carne? Los vivos. Los que están vivos. ¿Tienen deseos de la carne? Los muertos están muertos y ellos viven en sus delitos, en sus pecados, en sus fechorías. Para ellos eso es normal. Ahí no hay ningún problema. Todo está bien. El problema es para usted y para mí. Amén. No sé si me está entendiendo. Que la lucha la tenemos nosotros, no ellos. Ellos no tienen ningún problema, hermano. Ellos están bien. Para ellos es normal todo eso. Alguien le da ganas de agarrar a una muchacha a la fuerza de la hierba y ya estuvo. Alguien le da ganas de robar y ya se robó, mete la mano y se robó y ya estuvo, se acabó. Si eso es normal. No hay ningún problema. El problema es para usted y para mí. Amén. Porque nosotros ahora estamos con dos personalidades. Somos fenómenos. Qué feo somos. Imagínese. Somos fenómenos. Hay dos personas en nosotros. Imagínense con dos cabezas. Una diciendo sí, la otra diciendo no. La otra diciendo aleluya y la otra no quiere ir al culto. Una diciendo hay que orar y la otra para qué va a orar. ¿Qué dice aquí, hermano? Porque todo, en el verso 16, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la manabloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A quién está hablando aquí, el apóstol? A usted, a mí. Eso es lo que dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la manabloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que el problema nuestro es tremendo, hermano. Es tremendo. Si antes de ser cristiano, usted no tenía tantos problemas como los que hoy tiene, hermano. Hoy estamos emproblemados, enterrados en problemas. Desde que te hiciste cristiano, te arruinaste. Ya no vas a las fiestas, ya no tomás cuaro, ya no fumás marihuana. Y la niña fulanita, mire, hasta se alejó del chambre. Ya no te gusta chambrear, se arruinó. Dice ahí, dice ahí, todas las cosas esas, todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y toda la manabloria de la vida, no proviene del Padre. No proviene del Padre. Entonces significa que usted y yo, ahora somos totalmente pleitistos. ¿Con quién? Con la carne. Con la carne. Con usted mismo. Con usted mismo el pleito. Usted está en pleito con usted mismo. No tiene pleito con nadie más que con usted mismo. Tenemos un enemigo, claro que está el enemigo. Y dice que él anda alrededor ahí, ¿verdad? Viendo al rebaño, a ver la ovejita que se sale un poco del rebaño para agarrársela, para devorársela. Pero él ahí anda. Pero ¿sabe quién es el más grande enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. A veces nosotros le decimos, ese diablo me quiere votar. Ese diablo me ha hecho un montón de cosas. Ese diablo aquí, ese diablo allá. Él le da risa cuando nosotros nos ponemos a decir un montón de cosas de eso. Porque él dice, de ahí está quieto. No lo está observando nada más. No lo está viendo hasta la hora en que nosotros sucumbamos por nuestras propias decisiones. Por nuestras propias conclusiones. Vamos a sucumbir. Entonces, eso es lo que él está esperando. Para que nosotros nos sacamos. Entonces, él nos agarre y nos hace pedazos. Entonces, él sí nos hace pedazos. Pero ¿por qué nos va a hacer pedazos? Porque nosotros hemos sucumbido ante los deseos de la carne. Amén. Cuando nosotros sucumbimos a los deseos de la carne, entonces nuestro enemigo nos hace pedazos. Amén. Pero nosotros teniendo enfrente de nosotros al que nos guarda, al que nos guía, al que nos protege. La Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros y el que nos guía hacia la verdad y hacia la justicia. El Espíritu Santo es el que nos conduce por el camino correcto. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros podemos apartarnos de la carne. Amén. Amén. ¿Podemos vencer la carne? ¡Claro que podemos vencer la carne! El problema también serio de la carne es, hermano, en el aspecto puramente físico. Problemas totalmente serios que hay en nuestra vida. Veamos Gálatas, capítulo 6, verso 8. Gálatas, capítulo 6, verso 8. ¿Ya lo tenemos? ¡Aleluya! Venciendo. Venciendo. Nosotros tenemos que vencer. No porque nosotros tengamos fuerza y una buena capacidad para hacerlo. No, no, de ninguna manera. Nosotros no podemos hacer nada por muchos esfuerzos que podamos hacer o que hagamos. De ninguna manera. El único que nos ayuda y nos ayuda y nos esfuerza es el Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros, que está con nosotros. Amén. ¡Aleluya! Oiga bien, el verso 8, ¿qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. ¿Entendió eso? Porque el que siembra para la carne. ¿De qué estamos hablando? De vencer la carne. ¿Verdad? ¿Y qué estábamos diciendo? Que en nosotros existen dos personas. Amén. ¿Verdad? Uno, que me exige que haga las cosas celestiales. Y el otro, que me obliga a hacer las cosas de la carne. ¿Verdad? Amén. Y el apóstol Pablo, en el versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas, nos dice, Porque el que siembra para la carne. El que siembra para la carne se hará corrupción. Porque la carne es débil. Porque la carne, lo que nos inclina es hacer lo malo. Porque la carne, lo que desea es hacer las cosas que van en contra de los aspectos puramente espirituales. Y si nosotros sembramos en la carne, entonces llegaremos corrupción. Una forma muy simple. Alguien puede decir, no es malo tomarse una cerveza. Es de alimento. Imagínense una y ahora cinco. No hay más alimento todavía. ¿Verdad? Y empezará con eso, ¿verdad? Sembrando para la carne. Una. Una ya en el almuerzo. Solo en el almuerzo. Solo en el almuerzo. Una. Todos los días. Una para el almuerzo. No hay problema, hermano. No, ya es. Todo está bien, hermano. Bueno. Y va. Pero está sembrando. Amén. En el deseo de la carne. Que después no va a ser una, van a ser dos. Y luego va a ir creciendo. Ese deseo. Ese aspecto carnal. Va a ir creciendo. De tal manera que ya no va a ser dos o cinco. Van a ser, ¿qué? Una docena. Ya después se le va a olvidar eso y va a ser otra cosa. Iba a ir sembrando, iba a ir sembrando la carne. Hasta que la corrupción sale a reducir. Y usted ahora, ¿qué dirá? De esa decisión y de ese deseo de la carne. Se llenó de corrupción. Por eso dice ahí. ¿Verdad? Claramente. El que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu va a tener vida eterna. Imagínese usted venga constantemente a la iglesia. Le pida a Dios en oración. No la quiere el vecino. No la quiere el otro. No la quiere el... Bueno, nadie la quiere. Entonces, pero usted dice. No me importa que nadie me quiera. Con solo que me quiera Dios, Dios suficiente. Y empieza a orar. Señor, cambia los corazones. Cambia el corazón de las personas. Ponle a Samuel ahí. Cámbialos. Trae las a tu iglesia. Conviértelos. Hermano. ¿Qué está haciendo ahí? Sembrando para el espíritu. Sembrando para el espíritu. Sí, amén. Y del espíritu usted se hará vida eterna. Cuando usted menos piense. La persona que dice que más le odia. Le va a estar diciendo. Voy a ir con usted a la iglesia, diajulana. ¿Verdad? Voy a ir con ustedes a la iglesia. ¿Por qué? Porque ha estado sembrando para el espíritu. Para el espíritu. Para el espíritu. Y cuando usted menos piense. Eso que ha estado sembrando en el espíritu. Dará su fruto. Y verá entonces la recompensa de lo que es sembrar para el espíritu. Amén. ¿Podemos vencer la carne? En nosotros, hermano, no hay ninguna limpieza. Por mucho que nosotros querramos limpiarnos. Por mucho que querramos limpiarnos. A veces nosotros decimos. Hermano, hay que portarnos bien. Y de hecho hay que portarnos bien. Pero eso de portarnos bien. No nos ayuda en nada. Tampoco quiero decirles que porten mal. ¿Por qué no nos ayuda en nada? Porque la Biblia dice en estas palabras. Que la salvación no es por obras. Y si yo me porto bien. Estoy haciendo obras. ¿Verdad? Me porto bien que no me voy a armar en la iglesia. Me porto bien de peinar. Me porto bien en vestido. Me porto bien en todo. Y pues no soy obediente. Hago todo lo que me dicen. Que hagan un hermano como él. No hay otro. Jamás va a haber un hermano como fulano. O como vendano. Porque se porta excelentemente bien. Pero la Biblia dice. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios. Usted y Dios. Amén. ¿Verdad? Cada uno de nosotros conocemos bien. Cómo somos. Cómo estamos. Qué hacemos. Qué decimos. Qué sentimos. Que Dios lo sabe. Claro. Si antes que nosotros sintamos eso. Él ya supo que nosotros íbamos a sentir eso. ¿Verdad? Amén. Pero nosotros somos los que sabemos claramente cómo estamos. Por lo tanto, es importante comprender que el único lugar donde nosotros podemos allegarnos para encontrar la fuerza y la capacidad para vencer la carne. Es el Cristo Jesús. Amén. Sabemos de antemano lo que son las obras de la carne. Usted ya lo ha visto ahí en la epístola local. Gálatas. Las obras de la carne. Ni siquiera lo vemos. Por si se nos ha olvidado. ¿Verdad? En el capítulo que es, hermano. Ajá. En el 16 del capítulo 5. Lo que dice así, oiga. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A los mundanos o a los cristianos? A los galatas cristianos. A los cristianos, ¿verdad? Entonces, esta palabra, ¿para quién es? ¿Para los cristianos o para los mundanos? Para los cristianos. Para los cristianos. Toda la palabra que está aquí es inspirada por Dios y dice que es para enseñarnos. ¿A enseñarnos a quiénes? A los que estamos dentro de su cuerpo. Amén. Para que nosotros no fracasemos como muchos fracasaron. Para que nosotros no nos metamos en problemas como muchos se metieron en problemas. Entonces, la enseñanza escrita es para usted y para mí y para todo aquel que Dios tenga misericordia y lo traiga. Amén. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pleito tremendo que tenemos. Hay un ritmo ahí, ¿verdad? En nosotros mismos. No sé si usted en alguna ocasión se ha puesto a meditar en eso. O usted ha estado peleando con usted mismo. A mí ya me han pasado varias veces. Amén. Una de las tales, recuerdo hace muchos años, cuando Dios en su misericordia me llamó. Recuerdo que yo estaba con mi esposa orando. Teníamos, vivíamos en una casa donde el techo era de lámina. Y oraba mucho. Porque Dios despertó en mí un deseo de orar y de leer la Biblia cuando Él me llamó. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, hermano, a mí me gustaban un montón de cosas. El alcohol, la marihuana, pastillas. De todo lo que es entonces empezaba a salir metido en la música secular. Y bueno, practicaba un poco en la brujería. Parcheo, parchera. Parcheo, mirá. Bueno, pero han metido en todo eso. Y recuerdo que en una de las ocasiones cuando estábamos orando, eran quizás como eso, las once de la noche, once y media. Cuando hubo un pleito dentro de mí tremendo, hermano. Tremendo. Nos aventaban pedradas, hermano, en el techo. Se oía, sonaban las pedradas y las paredes se estremecían, hermano. Tembraba, qué lugar. Y cuando yo salía de ahí a verificar todo lo que había pasado, no había nada. No había nada. Y eso fue durante muchos días. Hasta que en el momento que yo les quiero contar es que estábamos orando cuando de repente oí un golpe tremendo en lo que era el techo de la casa y aquella casa se movía mucho. Cuando de repente sentí que hubo un espíritu, que hubo una forma helada entró a mi cuerpo desde la planta de los pies y empezó a subir y empezó a subir en mi cuerpo, que no podía hablar, no podía moverme, no podía hacer absolutamente nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero solo en mi pensamiento, porque yo no podía expresar nada. Y ahí experimenté la batalla tremenda que hay dentro de nosotros cuando hay situaciones adversas. Y cuando de repente, hermano, yo sentía que ya aquella posesión era totalmente difícil de detenerla. Yo quería detenerla, yo no quería sentir eso que estaba sintiendo. Cuando de repente empecé a escuchar dentro de mí como que se haría un pleito enorme, como cuando dos hombres se agarran a espalazos, ¿me entienden? Cuando estaban peleando con el coro, ¿me entienden? Y me ensanlan los coro pasos y todo eso. Así sentía yo dentro de mí. Y lo único que yo pude decir en ese entonces fue, la sangre de Cristo tiene poder, diré yo. Pero dentro de mí, porque no podía hablar. Yo quería gritar, yo quería moverme, yo quería levantarme, pero no podía. Estaba postrado ahí. Y cuando dije esas palabras, yo oí un pleito, un grito enorme dentro de mí. Y oí una explosión, pero una explosión tremenda. No se los pude explicar, porque los morterros esos grandotes suenan fuertes. Pero esa explosión fue mucho más fuerte todavía. Y cuando esa explosión fue dentro de mí, no fue, fue dentro de mí. Y de repente oí esa explosión, explosión por el arme. Y empecé a sentir el calor. De nuevo, desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Y esa fue la última vez que yo pude experimentar una guerra dentro de mi propio cuerpo. No sé si usted alguna vez ha experimentado algo, pero es terrible. Es terrible. Es terrible eso, hermano. Ya que les conté esto, les voy a decir. Algunas personas tienen miedo. Le da temor. Porque el enemigo llegaba a la cama donde Dios me acostaba. Y se acostaba a la palma y se me estaba viendo y se ponía a reír de mí. Se ponía a reír de mí. Y yo le decía, señor, que te prenda. Y él solo me quedaba viendo y se ponía a reír. Y yo le dije, no, no, me voy a acostar. Que te grita la cama. Que te grita la cama, que no le quede chance de acostarse. Para adentro. Y él solo quedaba y le ponía a reír. Y me decía, no, ¿crees que no me puedo acostar la palma tuya? Y se acostaba en el aire la palma. Guerras terribles, hermano. Cosas que se hicieron en la carne. Cosas que se hicieron en base a los aspectos puramente mundanos y diabólicos. Que después vienen y repercuten en contra de nosotros mismos. Pero gloria a Dios, porque él pudo librarnos de toda situación. De todo problema. Así que, ¿podemos vencer la carne? Claro que podemos vencer la carne. Porque aquel que murió en la cruz del Calvario, él ha enviado, dice la Biblia claramente, a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Hasta el fin. Y si su Espíritu Santo está con nosotros, entonces, hermano, tenemos el poder y la capacidad de vencer toda situación de la carne. No importa qué situación sea. Así que nosotros podemos vencer la carne. Capítulo 8 de Romano, verso 1, ¿qué dice ahí? Capítulo 8, verso 1. Ahora pues, oiga bien lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez dice, los que no andan conforme a la carne. Amén. ¿Verdad? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo el que ande en la carne, hermano, tendrá problemas día y noche, todo el tiempo. Todo le irá mal. Todo le irá mal y peor. Y dirá, ¿por qué no? ¿Y por qué no salgo? ¿Y por qué no salgo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y soy tu hijo, Señor. Y soy tu hijo. Es lo que dice, hermano. Señor, Señor, te sirvo en la iglesia. ¿Y por qué me pasa esto, Señor? Por carnudo. Amén. Por carnal, por eso. Pero, Señor, mira, Señor, te he sido obediente. Yo oro todas las mañanas, Señor. Voy a la vigilia. Voy a los ayunos, Señor. Mira, yo, ¿qué no hago, Señor, por ti? Salgo a invitar, Señor. Señor, invito a medio mundo. ¿Y por qué a mí, Señor? Por carnal. Amén. Porque no se deleita en el espíritu. Amén. Sino que se deleita más en la carne. Por eso dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, pues, ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Todos estamos en Cristo Jesús. Los que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, los que están en Cristo Jesús. Pero lo más, alarga el versículo y dice él, los que no andan conforme a la carne. Están en Cristo Jesús, pero no andan conforme a la carne. Gloria a Dios. Sino conforme al espíritu. Así que hay dos grupos, ¿no? Dentro de la iglesia. Amén. Uno que andan conforme a la carne y otro que andan conforme al espíritu. Entonces, ¿de cuál de esos dos somos nosotros? El espíritu. Los que andan conforme al espíritu o los que andan conforme a la carne. Pero, ¿podemos vencer la carne? Claro que sí podemos vencer la carne. Amén. Porque todos los deseos esos no provienen de Dios. Y el que oye a Dios, el que oye la palabra, el que se instruye, el que se beneficia a través, hermano, del escuchar la palabra, es aquel que anda en el espíritu. Amén. Y que no importa las situaciones que puedan haber, sino que él sabe y reconoce que tiene que estar constantemente viviendo en el espíritu y no importa lo que pueda suceder. Amén. Días tremendo vienen a nuestro país. Amén. Tremendos días. En donde nosotros vamos a necesitar del Espíritu Santo. Amén. En donde nosotros vamos a necesitar que el Espíritu nos guíe, nos guarde, nos proteja. Y aunque así no fuera, ¿qué dice? ¿Estaría dispuesto a que en el momento que le digan son amélicos? Sí. Ah, pues entonces estaba en la cárcel. ¿Qué diría usted? ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a meter en la cárcel! No, hombre, si yo... Si yo jugando, estaba donde yo. Y yo iba a la iglesia porque mi abuelita me llevaba. ¿Verdad? No, hombre, yo... ¿Por qué? Pues mi esposa, pues no. Pues sí, como mi esposa. Yo por eso iba con él. No, hombre, yo... Jugando, estaba... Vendrán situaciones tremendas aunque usted no lo crea. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos hemos acomodado a un evangelio... Un evangelio light, hermano. Estamos conformistas al evangelio. Nunca nos ha pasado nada, nada nos ha hecho el medio. Bueno, problemas que han pasado ya en el 80, ¿verdad? La guerra esa y toda la cuestión. Pero como se me imaginan, como se me pidieron. Solo que algunos hacían los cultos más tempranos y eso era todo. Y salían con la Biblia y... Bueno, eso era todo, no había problema. Ya de cuando en vez que un hermano pasaba por ahí, había un enfrentamiento y le caía un plomazo. Eso era todo. Pero estaba, estaba ya dispuesto porque él sabía a lo que estaba exponiéndose. Pero lo que viene es una situación peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque el comunismo ahora está más fuerte. Y si las iglesias evangélicas no aceptan esa condición, entonces sus templos serán cerrados. Y sus feligreses perseguidos. Hace muchos años, recuerdo, mi abuelito me contaban, mi abuelito. El país tiene como aproximadamente 100 años de haber recibido el Evangelio. Y los primeros evangélicos que hubieron aquí en nuestro país fueron perseguidos. Fueron apedreados, fueron encarcelados, les quemaban sus casas. Y esos eran aquellos que decían que también eran cristianos. ¿Sabe a quiénes me refiero? Y decían que eran cristianos. Pero donde veían los evangélicos que estaban haciendo, se reunían en un lugar. Y aquí los sacaban las pedradas. Los perseguían la machete. Y al que lo alcanzaba le daban. Cuestiones del mundo y de la carne. Que si nosotros no andamos conforme al Espíritu, todas esas situaciones de la carne nos vencerán. Pero si nosotros estamos entregados a la palabra del Señor, no importará lo que venga, estaremos firmes con la esperanza en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice claramente que aquel que está en Cristo, aunque esté muerto, vive. Vive. Y eso es lo importante que nosotros debemos de comprender, debemos de entender eso. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne. Porque los que andan conforme a la carne, entonces van a recibir la retribución de su deseo, de su anhelo. Por eso es importante que nosotros nos sometamos cada día más a la voluntad de Dios. Yo no sé hasta qué hora tengo que terminar, si hasta las 7 o vamos a hacer las 5 y media. 20 para las 6. Aleluya. Así que hermano, la carne se vence. Y hemos hablado que se vence por medio del Espíritu. En el verso 13 del capítulo 8, siempre el romano dice estas expresiones. Porque si vivir conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que quien nos ayudará a evadir los problemas carnales es el Espíritu. Es el Espíritu. Dios dejó establecido esa posición. Ahora nosotros tenemos al Espíritu. Y el Espíritu intercede por nosotros. Y Jesucristo intercede por nosotros. Vamos a decir aquel eslogan que tienen los sulanos esos dicen a Jesús por María, dicen ellos. ¿No es eso, no? A Jesús por María. Entonces nosotros digamos a Jesús por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo me acercaré a Jesús por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dice no os dejaré huérfano. Sino que voy a mandarles. ¿Verdad? Le voy a pedir a mi Padre que les mande el Espíritu. Para que no estén solos. Para que siempre ande con nosotros. Para que siempre nos ayude. ¿Acaso el Espíritu Santo no le redactuye usted cuando va a decir algo malo? Amén. A mí me lo dice constantemente. ¿Verdad? Le voy a hacer algo. Que no lo hagan. Ya no lo hagan. Y el Espíritu Santo también le habla a todos aquellos que estamos dentro de la Iglesia de Cristo. Porque estamos en Cristo. El problema es que la mayoría o una buena parte de los hermanos le hacen más caso a la carne que al Espíritu. Amén. ¿No? No porque el Espíritu Santo llena y le redactuye. Y le dicen no lo hagas. Sin embargo el hermano viene y dice no me lloro. ¿Y qué? No le hace caso al Espíritu. Contriste el Espíritu. ¿Verdad? Y es entonces cuando recibe la retribución de lo que ha centrado en la carne. Aleluya. Así que la carne será vencida por medio del Espíritu Santo. Amén. Y en Gálatas 5.16 dice estas palabras. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Cada vez que usted se sienta inclinado o inclinada a hacer algo malo que va en contra de la voluntad de Dios haga lo que el apóstol Pablo dice a los gálatas. Andad en el Espíritu. En el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y que es andad en el Espíritu. Que es lo que dice aquí hermano en el Evangelio que hemos leído. ¿Cuál leímos? Mateo 26. El verso 41 dice Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Qué dice andar en el Espíritu? Velad y orad. Velad y orad para que no caigáis en tentaciones. Velad y orad. Andad en el Espíritu. Velad y orad. Andad en el Espíritu. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Quiere decir que el que no ora y el que no vela son las tentaciones. Amén. ¿Verdad? Solo tentando. Andad. porque no ora, no ve, no hace nada, hermano. Toda la semana pasa sin leer la Biblia. Toda la semana pasa sin decirle, Señor, gracias por este día que nos viste. Y cuando venimos al culto ahí venimos más bien. Bien santitos, mami. Bien bonitos al culto. Por eso es que estamos como estamos, dijo. Por eso es que estamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no oramos ni velamos. Andad en el Espíritu. Velad y orad para no entrar en tentación. Eso es andar en el Espíritu. Constantemente. A donde quiera que vaya, a donde quiera que se acerque. Que es lo que pasa en el camino, donde esté el trabajo, o en cualquier situación de su vida. Velad y orad. Velad y orad. Y entonces venceremos todas las situaciones de la carne. Por eso dice el apóstol Pablo a los gálatas también en el verso 5, 24. Si usted quiere leerlo ahí, búsquelo. Dice claramente estas palabras. Pero los que son de Cristo, oiga bien, los que son de Cristo, recordemos que el apóstol o toda la Biblia está hablando con cada uno de nosotros para que nosotros no sucumbamos ante los deseos del mundo, ante los deseos de la carne. La Biblia dice claramente que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y deseos. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que podemos vencer la carne. porque los que somos de Cristo hemos crucificado cada pasión y cada deseo que hay en nosotros en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo pudo decir aquella expresión ya no vivo yo más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él había crucificado sus pasiones, sus deseos. Estaban crucificados ahí. Entonces nosotros ahora si vivimos de esa manera podemos decir igual que como él dijo. Ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Eso es lo que nosotros debemos de vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Podemos vencer el deseo carnal. Podemos vencer toda situación del mundo. Podemos vencerla porque Cristo dice la Biblia nos ha dado la victoria. Si él venció al mundo dice la Biblia ustedes nosotros también hemos vencido al mundo. Así que ya no hermano complazca los deseos de su cuerpo. Ya no complazca los deseos de la carne. Ya no complazca los deseos que hay. Porque hay muchos deseos. El deseo de comer hasta todos los deseos estrafalarios que puedan existir. porque son deseos ¿no? Amén. A mí me gusta la pizza dice que me hace daño y me dan deseo de comérmela. pero cuando me acuerdo que me hace daño digo no aunque sea un trocito. Pero podemos vencer los deseos. Amén. Toda situación adversa podemos vencerla porque Cristo Jesús está a nuestro lado. el Espíritu Santo está ayudándonos constantemente para poder seguir adelante. Así que claramente dice la Biblia pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. bendito Señor o gloria a Dios Aleluya. ¿Ha crucificado ustedes sus deseos? Amén.